La policía intervino varios sectores del municipio de San Cristóbal tras el incidente donde resultaron muertas tres personas e igual número de heridos en un hecho ocurrido en el sector Las Flores. Nicolino y Juan Carlitos que están prófugos son parte de lo que cometieron esos hechos. Aquí tenemos detenido a Febrillet, que fue el autor de los hechos, ahí en la escena del crimen. Ese fue el detonante. Cuando fueron a replicar por haberle roto la puerta a esa pensión, desde esos malandros que se encuentran ahí abajo en esos puntos de droga, replicaron la acción. Y así, esa fue la chispa detonante de ese incidente.